La vida es un calvario, el vivir, levantar y no estar con Fer ya no es vida. Tratamos de ser fuertes para estar en este momento que esperamos casi tres años del asesinato de Fernando. La expectativa que tenemos es que se haga justicia por Fernando. Vinimos para eso y vamos a estar fuertes por él. Queremos perpetua, cadena perpetua y que cumplan como se debe, no que dentro de un año que tenga buena conducta y le den prioridades. Basta de privilegios. Mi hijo necesita justicia para que pueda descansar y que nosotros también podamos tener un poco de paz en nuestra alma, en nuestro corazón, porque estamos devastados, cansados de tanta tristeza que invade nuestro corazón. Queremos justicia por Fernando. Solo sé que no tiene perdón lo que hicieron.